Shalom desde Yerushalayim Nos dice la Torá que sus hermanos, Beikanubo Ejav, tuvieron envidia, envidia del trato que tiene Yaacov con su hijo, con su hijo Yosef. Y quizás tendríamos que parar un segundo aquí y preguntarnos a nosotros, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos respecto a la envidia? Porque la Torá no viene solamente a contarnos cuentos, la Torá viene a educarnos, viene a que podamos aprender valores y que podamos manifestarlos en nuestras vidas. Y es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo estoy yo respecto a mi envidia? ¿Qué significa envidiar? Envidiar significa algo así como decir que Akao Yosef se equivocó. ¿Por qué? Porque envidiar, si yo quiero lo que el otro tiene, si yo deseo lo que el otro es, entonces estoy diciendo, Aya te equivocaste conmigo. Me tenías que haber dado lo que le diste a él, lo que le diste a ella. La Kiná nos saca del mundo. ¿De qué mundo nos saca? Nos saca de nuestro propio mundo. Porque cada uno de nosotros recibe exactamente lo que necesita. Ni más ni menos. ¿Lo que necesita para qué? Para cumplir con su función en este mundo. Aya no tiene error. Lo que te dio, lo que tenés, es lo que necesitas. Y entonces cuando envidiás te saca de tu mundo, de tu mundo interior, de tu objetivo en el mundo. Porque estás mirando el lugar del otro. Hay una frase que dice, el pasto del vecino siempre es más verde. Cuando me fijo en las cosas a lo lejos, siempre parecen mejores. Siempre parecen más lindas. Pero cuando me acerco, veo que en todos lados hay problemas. Que no hay realidad ideal. Y entonces la Torah viene a enseñarnos que tenemos que aprender a amar lo que tenemos y lo que somos. Y entender que todo tiene un objetivo. Y no escaparnos en el observar qué es lo que el otro tiene o lo que el otro es. Porque eso no nos ayuda a nada. Que podamos aprender a amar todo lo hermoso que ayer nos dio. Todo lo bueno que tenemos en nuestro interior para así cumplir nuestra función. Shabbat Shalom Ume Buraj